¿Qué hace? Llamémoslo. Vamos a llamar a Marconi. Vamos. A ver. Marconi es muy calentón, yo lo conozco. Se va a sacar. Che, hay muchos comentarios en el posteo de los bailes de ayer de Tini, ¿eh? Y hoy sigue. Hoy la segunda parte con los que no entraron a bailar ayer. ¿Hoy baila Emi? ¿Cómo? ¿Hoy baila Emi? Vamos a ver, vamos a ver. Emi es un compañero de usted. Le voy a tirar a de Marcelo a este, ¿por qué te cae? ¿Pero no pensó ningún chiste nuevo? Sí, hay más, pero ya qué tal. Marconi, estamos llamando a Marconi. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Se encuentra Marcelo? ¿Qué Marcelo? Agachate y conoce. ¡Poné, poné, poné! ¿Cayó? ¡Poné la música! ¿Qué música? ¡Mi música! La he arrebatado. ¡Poné! ¡Cayó Marconi, eh! Ahora, ¿no se puede aprender un chiste nuevo, genio? Señor, si yo hago ese chiste es porque sé que el señor Marconi pierde. La gente se está estallando de la risa, señor. Ok, a ver, llamémoslo de vuelta si tiene huevo, porque Marconi es muy calentón, ¿eh? A mí no me tiembla el pulso, le dije, señor, mire. A ver. ¿Escucha bien? Sí. Hola. ¿Cómo estás? Escuchame una cosa, voy a romper la cuarentena para romperte la boca trompada. ¡No, no, no, no! Yo digo, petizo, gil, goma, bobo, pavo. Escuchame una cosa, no me faltes el respeto porque te emboco. Callate, petizo, ya te voy a cruzar. Ya va a terminar la cuarentena y te voy a cruzar. Ya vas a ver. Me dijo Nicolás Occhiato todo esto. ¡No, no, no! No, no, Nico es un amigo, no te dice nada. ¡Mano a mano, vos y yo, gil! Escuchame una cosa, petizo, tatuado, mal tatuado. Te quedan mal, te quedan pésimos, todos te quedan mal. Son lindos, tatuado, todos te quedan mal. Te veo y te arranco la cabeza, nada más. Abrazo grande. Ah, no, pero perdió 5 a 0, ¿eh? Lo mató. A mí no me gusta la violencia.